Libre, divertido, aunque lluvioso e interrumpido, el pre-festival de Jazz Campeche 2016 logró concluir en un auténtico Jazz Parade al más puro estilo de Nueva Orleans, cuna de este género musical. La lluvia intermitente que cayó anoche en la ciudad interrumpió repetidas ocasiones la presentación de la banda JV4 originaria de Cuba que por primera vez participa en este evento. A pesar del ánimo y el profesionalismo de la agrupación, la lluvia obligó detener el espectáculo. Banda y espectadores buscaron refugio donde pudieron en repetidas ocasiones. El kiosco del parque principal, las lonas para la consola de sonido y la arquería del centro cultural El Palacio. Público y banda estaban dispuestos a disfrutarse por lo que esperaron pacientemente para entregarse mutuamente hasta que por fin la lluvia dio una tregua. Así, breve, accidentada pero divertida y finalmente libre fue la presentación de esta agrupación que pudo concretar su participación. Más tarde y al puro estilo Nueva Orleans, la banda Brass Band originaria de Estados Unidos realizó un jazz parade, un desfile de la banda y artistas callejeros dando muestra de su talento y contagiando al público. Desde Puerta de Tierra y sobre la calle 59 del Centro Histórico, la banda cruzó la ciudad museo hasta concluir al otro extremo, llevando el espíritu libre del jazz en antesala de lo que será el 16 Festival Internacional de Jazz Campeche 2016. Con imágenes de Oscar Pacheco para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.